Ay, güey, en este server quieren un bebé, mira Ahí están poniendo en el chat, loco, qué pedo Ah, mira, es que en esta casa adoptan, loco, a huevo A ver, espera, te voy a preguntarle si me adopta, güey Buenos días, adóptenme, alguien, alguien Hola, ¿cómo está? No gusta adoptarme Es que vi el anuncio, ¿no? Ah, a huevo, güey, mira, no mames, loco, ya me adoptaron Ay, qué pedo, creo que esta es mi hermana, güey Me va a comer, güey, ¿por qué tiene la boca abierta? Eh, qué pedo, güey, mira, ya está adoptando más chamacos, güey No, así no se vale, güey Eh, no, no, güey, vamos a hacerle una Roblox broma, güey Vamos a robarle, loco Ahora sí, güey, vamos a robarle, loco ¿Dónde está la cosa esa para robarle? Ah, no, aquí está el baño de paseo, caca, no ¿Dónde está, güey? No mames, loco No mames, Roblox broma sale mal, güey Ya tiene abierto lo del dinero, güey Eh, 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 yo no estaba haciendo nada, eh Usted tranquila Ay, cabrón, tengo que encontrar la manera de escaparme, güey Algunos centímetros más tarde Ay, cabrón, vi en el chat, güey Que en esta casa estaban poniendo cosas bien raras, güey Así que puse esta casa aquí Para hacer un truco ahorita, güey Y poder entrar a espiar, loco ¡A huevo, loco! Después de como dos horas ya pude entrar, güey A ver Ay, cabrón, ay, güey ¿Qué está haciendo ese señor, loco? No mames, está viendo una película de cone... ¡Ay, güey! ¡Ya me encontró! Eh, 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 eh Yo no estaba haciendo nada, güey, eh Eh, eh, usted tranquilo Es que, es que pasaba por aquí Me dieron ganas de ir al baño Y, y entré, pues, ahí a hacer de en su baño, no No, no No, no estoy haciendo nada, güey Ay, cabrón En esta casa acabo de encontrar una pareja, güey Vamos a intentar la manera de meternos para espiar, güey Ay, cabrón, creo que me logré meter por la cocina Vea, ahí quedó mi cama toda trabada, güey Ahora falta buscarlos, güey Ah, mira, qué baño tan futurista, güey Pinche baño del futuro y todo ese pedo, güey Oye, pero no los encuentro, güey ¿Qué pedo? Está bien solo esta casa Yo creo que me voy a quedar a vivir aquí, güey Eh, eh, ¿qué pedo? ¿Entró Cristiano Ronaldo aquí o qué pedo? Ay, cabrón Acabo de encontrar esto en una casa, güey ¿Cómo que busco NB musculoso? Vamos a entrar a chismosear, güey Ay, cabrón, qué pedo Pero por qué está llorando el señor, güey Ay, no mames Creo que lo terminaron, güey Disculpa, es que no estás fuertecito No mames, loco Creo que le gustan como en el cartel Le gustan mamados, güey Ay, cabrón, ¿qué dice? Regrésame el que te regalé Ah, cabrón ¿Qué? Le está pidiendo de regreso las cosas que le regaló, güey No mames Pues que me las den a mí, no Yo sí las quiero, güey Yo empeño todo, loco Ay, güey, ve, ve, ve Le puso que está loco, güey No, güey, mejor que me den las cosas a mí Yo las vendo, güey Mira, güey, ya se están despidiendo, loco Ay, cabrón No, no mames Lo bananeó, güey No mames, loco Le voy a hacer una Roblox broma a la señora Porque banió al muchacho, güey Ahorita acabo de entrar aquí a su casa Aprovechando que está descuidada, güey Así que vamos a robarle todo, loco No vamos a dejar ni un peso, güey Córrele, loco Córrele Ay, cabrón Dale Vámonos A huevo A huevo, güey Ya le robamos, loco Fuga, vámonos A huevo, güey Roblox broma sale con éxito Dejen su like y suscríbanse para más videos Yeah, yeah, yeah Yo sí tengo calle y tú no A mí me atropello un mototaxi y a ti no Acabo de llegar a heroico en Free Fire y tú no Yo sí vengo de la calle A mí mi tío me besó y a ti no Por eso tengo pa' los Robux y tú no Yo cada día Ahora Yo sí vengo de la calle